Muy buenas a todas, mis queridas amigas y amigos del canal. Bienvenidas y bienvenidos un día más. Yo soy Raulito Baldosa y hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando en la vida de Cristiano Ronaldo junto a Georgina Rodríguez. No sin antes también agradeceros por todo el cariño y el apoyo que le dais diariamente a la cadena. Sois maravillosas. Ay, Dios mío, que me he puesto... Mira, que me he olvidado hasta de ponerme bien la americana, que venía corriendo de aquí de abajo de tomarme un cafelito. Ya sabéis, es que estamos en la segunda hora y madre mía, y es que van de oficina para abajo. Tengo mis compañeros que me pasan los papeles, me pasan las noticias, madre mía. Si es que esto, como digo, es un auténtico desmadre de información. No paramos. Y, lógicamente, en esta serie de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo están apareciendo nuevas novedades que nos están dejando de piedra. Una de ellas ha sido cómo Cristiano Ronaldo habría puesto de patitas en la calle a Georgina Rodríguez después de haberse dado cuenta que es lo que ha estado surgiendo. Y es que hay que tener en cuenta una cosa. Georgina Rodríguez sí que es verdad que ella nunca le ha puesto ninguna duda a Cristiano Ronaldo sobre esas supuestas infidelidades que habría tenido junto a sus guardias de seguridad. Y recordando cómo realmente Georgina Rodríguez estaba muy ilusionada con sus hijos, pero la pérdida de ese pequeño, recordemos, ese pequeño ángel, como lo llamaron, pues que ahora está en el cielo. Y como decimos, Bella, que sería la hija, pues ahora mismo estaría creciendo con normalidad. Ella no habría nacido con ninguna enfermedad ni ninguna dependencia, pero efectivamente esto fue lo que hizo que esos primeros rumores, bueno, en los que tanto Georgina como Cristiano Ronaldo empezaron a, bueno, a enfadarse, ¿no? A pensar que realmente esa relación no iba bien después de haber notado, pues que ese terrible fallecimiento dentro de la familia. Hay que decir que cuando hay un fallecimiento familiar lo que hay que hacer es apoyarse y no todo lo contrario, lo que estarían haciendo ahora mismo. Echarse los trastos a la cabeza que si ha sido tu culpa, si la gestación no me has estado apoyando, si realmente ese niño podría haber nacido si tuvieses estado conmigo durante el embarazo. Bueno, son cosas que se han estado comentando. También la hermana, porque sabemos que Georgina Rodríguez tiene varias hermanas, una de ellas sabemos que pide dinero en las iglesias por España y que Georgina Rodríguez no le está ayudando. Y eso también ha lapidado el hecho de que, claro, que Cristiano Ronaldo pues se haya cansado y aburrido de ella. Hay un montón de papeles, como digo, sobre la mesa, cada uno tiene una noticia en relación a esta pareja y os digo una cosa, que en estos más de 250 folios que tengo aquí conmigo, que me lo he estado estudiando abajo en la cafetería, yo he visto una cosa, hartazgo. Yo he visto que realmente Cristiano Ronaldo se ha hartado de tener una mujer que solamente le quiera por dinero. Y eso pasa factura, ojo, porque hablamos de un hombre que tiene mucho dinero, de un hombre que está aburrido ya del dinero, que no sabe qué hacer con él. Sí que es verdad que juega a fútbol, sí que es verdad que es un profesional y es muy bueno en el fútbol, pero de tanto, tanto dinero al final las cosas acaban hartándote, como digo. Y ahora hemos estado viendo que Cristiano Ronaldo, como es un hombre que no se para quieto en un sitio, pues se ha dado cuenta de que ahora mismo esta mujer no está hecha para él, porque no es humilde. Y eso es una cosa muy importante y ahora todo esto ha surgido el hecho de que los hijos de Cristiano Ronaldo se han dado cuenta que ahora se quedarán con el papá y la otra mitad se quedarán con su madre, porque hay que recordar que no tienen muchos hijos en común. La mayoría son los pequeños, que sería una de las hijas de Georgina, y tiene esos dos que uno de ellos no llegó a nacer, que como decimos está en el cielo. Georgina, 28 años, madre de dos hijos preciosos, pero que se van a tener que quedar con ella, y que el papá, Cristiano Ronaldo, se quedará con la otra mitad. Una familia totalmente destruida, una familia totalmente abandonada, como hemos estado viendo también con el caso de Gerard Piqué y Clara Chía, recordemos. Por el momento sabemos que hay una tercera mujer, hay una mujer que además es mucho más joven que Georgina Rodríguez, yo no sé lo que pasa con estos deportistas que siempre se fijan en mujeres más jóvenes, parece que tienen ese chip activado, no sé por qué, no están con una fija, y ya lo hemos visto, después de siete años de relación, Cristiano Ronaldo se ha lavado las manos y ha dicho, bueno, ya no quiero saber nada de Georgina y ahora me voy con otra mujer. La verdad que es una pena, la verdad que es súper triste, pero así están las cosas ahora mismo. Además, las últimas novedades que han estado saliendo son las que Cristiano Ronaldo, pues como que se ha aburrido. Aquí tenemos, ¿eh? Según los medios portugueses, la pareja está atravesando una crisis que podría acabar en ruptura, porque además ya no duermen juntos. Atención, además el hijo de Cristiano Ronaldo tiene muy claro que no quiere estar con Georgina y que sabe que Georgina es una persona que se ha vuelto mala, según dicen. Además, empezaron las primeras rencillas también con los gritos, según parece. Georgina Rodríguez gritó al hijo de Cristiano Ronaldo y le dijo que ella no era su mamá para tratarle así a su hijo. Esto pasa muchas veces en las relaciones, por desgracia. Cuando un hijo no es tuyo, cuando tú eres la madrastra, cuando tú eres el padrastro, no hay que gritar nunca a los niños, efectivamente, pero llega un momento en el que los niños dicen, tú no eres mi papá o tú no eres mi mamá, ¿quién eres tú o quién te has querido que eres tú? para gritarme. Y se ve que estaban, justamente esto fue en Abu Dhabi, un viaje en el que Georgina Rodríguez parece que se ha hartado también de hacer el modelaje, porque ella, lógicamente, llega un momento en el que ha visto muchas cámaras alrededor y prefería tener esa vida que tuvo en un pasado, poder ser anónima, que es lo que más le ha dolido a ella. No decimos que solamente sea Cristiano Ronaldo el que se ha hartado, también es Georgina Rodríguez, la que parece que cada vez está más oscura, está más caída, de capa caída, está sintiendo el peso de la fama, hasta el punto, como decimos, de haber gritado a esa criatura, ese niño que realmente no tiene ninguna culpa, ¿no? Y el niño de Cristiano Ronaldo, que como decimos, para Cristiano Ronaldo lo más importante en su vida son sus hijos, y en el momento que ese niño le dijo es que esta mujer me ha gritado, fue cuando ya se ha lapidado por completo a la relación, y es más, Cristiano Ronaldo, según sabemos, le ha echado de casa y ya no duermen juntos. Georgina se ha tenido que marchar a una de sus casas en Madrid, en España, Cristiano Ronaldo está solo en Abu Dhabi, sabemos que está durmiendo, según parece, junto a sus hijos, en la misma casa, el mismo domicilio, y habría, como decimos, una tercera mujer, una mujer de tan solo 19 años, atención, en edad de gestación, es decir, podría tener otro hijo con ella, y Georgina Rodríguez parece que se le ha quedado demasiado mayor. Los famosos, muchas veces llegan a los 30 años y dicen, stop, ya es demasiado mayor, esto lo decía también Leonardo DiCaprio, se ve que una mujer cuando cumple 30 ya las cambia, ya son demasiado mayores, y también pasó con Irina Shaik, veremos a ver si sucede lo mismo con Cristiano Ronaldo, porque parece que hasta se están compartiendo las novias, Irina Shaik, como sabemos, que ha estado con uno o con el otro, Leonardo DiCaprio, Cristiano Ronaldo, se las van cambiando, y al final así no se tiene nada, no se tiene una familia unida, y no se tienen ni siquiera, como digo, hijos, los hijos que ha tenido Cristiano Ronaldo, que los ha tenido con una subrogación, un embarazo que al final no se sabe ni siquiera quién es la mamá. Así que, como decimos, mucho ojo con esta historia, vamos a estar continuando la historia, vamos a estar siguiéndola, pero ahí teníamos la exclusiva de que ya no duermen juntos y de que cada uno está separado, una bronca por un hijo. ¿Vosotras dos pelearíais con vuestra pareja por vuestro hijo? Dejadlo en los comentarios, hacernos saber, los hijos son lo más importante y efectivamente nadie tiene que entrar en tu vida para gritar a los niños, eso es evidente, ¿no? Así que veremos a ver si Georgina Rodríguez aprende de esta lección. Nos veremos, como siempre, en el próximo vídeo. Muchas gracias por venir, muchas gracias por estar ahí, sois encantadoras y encantadores, os quiero mucho y espero que estéis bien. Un besazo, amigas. Adiós.